Música Bueno, después de la fiesta de chicas vamos a tocar unas canciones Para que no nos conozca, somos los spoilers Un poquito de agua, por favor Adiós Música 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 No, no es nada, no es cine, no es nada No, no es cine, no es nada No, no me gusta que te digan No, no me gusta No, 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 no es nada No, 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 no ¡Qué largo, coño! 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 ¡Qué largo, coño!